De mi pasado al río, para en sus aguas de vida Lavar tristeza y llanto, y curar viejas heridas Vi tu rostro bajo el cielo, reflejándose en el agua Como un rayo solitario que tocó mi corazón Ay amor, que lejos has estado Ay amor, que sombras te cubrió Quiero unir tu boca a mi mirada Y vivir por siempre junto a ti Ay amor, llegaste a mi de pronto Ay amor, tan vivo y tan ajeno Luna y sol, cercanos y distantes En el cielo extraño del amor Los risos de tu cabello se mojaban en el río Radiante lluvia de estrellas entre tu asombro y el mío Tus ojos me atravesaron como espadas de alegría Y supe que habías llegado hasta el umbral de mi vida Ay amor, que lejos has estado Ay amor, que sombras te cubrió Quiero unir tu boca a mi mirada Y vivir por siempre junto a ti Ay amor, llegaste a mi de pronto Ay amor, tan vivo y tan ajeno Luna y sol, cercanos y distantes En el cielo extraño del amor En el cielo extraño del amor Amor, que sombras te cubrió 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 Gracias por ver el video.